hola hola chicos qué tal el día de hoy es domingo y pues bueno vamos a aprovechar para ver qué tal nos va en el patinaje sobre hielo vamos a ver esta pista de hielo a ver qué tal y pues bueno luego les voy platicando y pues bueno estamos aquí en la entrada y se ve más o menos bueno les muestro así rápido estos son los zapatos que me dieron bueno tú dejas como un depósito tienes que pagar la entrada más la renta de los zapatos y pues bueno ya después te entregan los zapatos y pues a patinar una cosa que les quiero mostrar digo para que vengan un poco preparados es que las cosas los zapatos y todas sus bolsas y todo eso se van a quedar de este lado de la pista es decir pues bueno solamente hay que estar al pendiente de estas cosas pero nada más estos son los apoyos que les quería mostrar que utiliza la gente o los niños que apenas están aprendiendo a patinar sobre hielo entonces utilizan estos tipo monitos de apoyo no sé y pues la verdad es una excelente opción y pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy o los vídeos más bien así se ve en la noche la pista de patinaje más bien y pues bueno muchas gracias por verme